Música Trata de los acontecimientos que ocurrieron entre el 45 y el 53 Acontecimientos que son relatados por mi pero también por los hijos, nietos y descendientes en general Los protagonistas de esos hechos complicados Una historia donde se quebraron tres proyectos políticos nacionales Es una manera de acercarse a la historia desde unos protagonistas y desde unas sensaciones El libro no intenta realmente hacer una explicación sociológica ni tiene esa atribución OTI Es básicamente transmitir las entrevistas y dejarle al lector la interpretación Pero además nos permite de esta manera discutir hipótesis y ganar claridad Sobre importantes acontecimientos de la historia del siglo XX Que trazaron un camino de violencia que recién parecemos empezar a superar Este es un libro de historia pero no es para historiadores Para la gente común y corriente y sobre todo la gente que se siente comprometida con el país Que aunque el autor confiesa no ser historiador en sus líneas da una razón contraria Piensa y escribe como historiador Es en efecto una narrativa que contribuye significativamente a llenar un vacío de conocimientos sobre las realidades nacionales Que invita a profundizar en el análisis de nuestro trasegar histórico cercano Y que genera a veces repudio y en otras ocasiones lamentaciones Pero lo más importante es un llamado a la esperanza Indudablemente aquí hay para el que quiera entender a Colombia Un documento que es histórico que es base de interpretación Y que ojalá le deje a todas y todos ustedes pues eso La interpretación de nuestra historia que vale la pena ver como espejo Solo para mirar nuestras realidades contemporáneas y actuar de acuerdo Es un mensaje para la gente joven Creo que es fundamentalmente eso Además fue pensado y escrito de manera que no signifique un esfuerzo enorme Sino que signifique un disfrute para quien lo lea